El micrófono Fuertes los aplausos Ahí está el martito Y ahí está saludando Un abrazo, un fuerte aplauso Un abrazo Uy, mire eso Está asastrando Se la asastra es eso Fuertes los aplausos Ahí está el martito Fuertes los aplausos Qué bueno, un fuerte aplauso Pero más fuerte Estamos con el grupo de apoyo Civil a la policía Y que hoy Está brindándonos su apoyo Y es tan linda Esta linda demostración Oh, mire eso Más fuerte los aplausos Uy, más arriba Miren, está subiendo Más arriba Más arriba Fuertes los aplausos Para este grupo de apoyo civil A la policía Ya sigo hoy presente En el buen samaritano Que nadie se mueva Que nadie se expire Uy, ahí está Blas Con esta linda demostración Vamos a hacer bailar a Blas Una piecita ¿Qué temita le gustará a Blas? ¿Qué signo más o menos? La que más está sonando Dice La del corazón del niño Ya tenemos esa Vamos con las manitas Vamos, palmas, palmas, palmas ¿Listo? Vamos, vamos a hacer hermanos Vamos, palmas, palmas, palmas Vamos, palmas, palmas, palmas Vamos, palmas, 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 Eso, le damos un buen aplauso y ahí está, qué lindo Blas con su demostración y una vez más.